Y esta mañana ha llegado el Estadio Santiago Huera de Nuestra Comuna porque hoy será el puntapié inicial con los adultos mayores los que hoy disfrutarán lo que será las fiestas patrias año 2016 en Nuestra Comuna Esto comienza a ver a la alternativa a través de MyPuTV ¡Vamos a buscar la empanada! Acá estamos en la fila ya Disculpa Daniel, siento ser el último en la fila Antes de llegar luego nos vamos ¡Los últimos tenemos los primeros! Ojalá que quede Estaban pasando rápido la fila y me dijeron que estaban calentitas las de horno Estaban calentitas Chichitas, bebidas, empanadas Quitamos la hora de almuerzo ya Y después de buen baile ¿Bueno pasa para ti? Más o menos, más o menos Ya lo quiero ver, lo quiero ver después Ya esperemos juntos aquí la fila Ok, ya hicimos la fila, avanzó muy rápido para cobrar nuestra empanada Das, un vaso de chicha y un alfajor Así que ahora vamos a cobrar porque ya hace arro Oye, si no vamos a grabar esto ya Muchas gracias, que estén muy bien Y además el camarógrafo alcanza Porque no hay un novio Estamos Miguel, estamos, vamos Oye, está bien buena empanada Está bueno La señora Rosa Mas nos va a mostrar el traje para este fin de semana Que nadie puede dejar de usar Mire, dame su mano ¿Ya? Por mí, por mí Veámoslo entonces, mira Vuelta Qué linda se ve ¿Cuánto se demoró en hacer este traje? Como una semana Lo diseñé yo Por supuesto seguimos disfrutando lo que es Esta primera fonda con el adulto mayor Y por supuesto el alcalde Como una don Cristian Vitri Está con nosotros Dando el puntería inicial Con los adultos mayores Celebrando este 18 de septiembre alcalde Sí, muy contento con nuestros adultos mayores Encantado con el trabajo que hacen los clubes de adultos mayores Con el esfuerzo El sacrificio La perseverancia De nuestros presidentes y presidentas del adulto mayor Muy contento Un abrazo grande en esta fiesta patria Y a seguir trabajando con mucha fuerza Para seguir sacando adelante al adulto mayor en Maipú Continuamos disfrutando lo que es La alternativa de la previa El 18 de septiembre En esta fonda con los adultos mayores de nuestra comuna Qué bien lo estamos pasando ¿Vamos a bailar Miguel? Vamos a bailar Vamos a ver esta pareja que nos va a bailar Con una buena cueca Vamos a adelantar esto porque es la intro todavía Ahora Ahora No, todavía no Espera, espera Ahora, ahora viene Ahora viene Ahora viene Ahora viene ¡ NOWUERE! ¡WEI! ¡WEI! ¡Ahora, ahora! Esperate, que ahora viene ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Ahora, ahora, ahora ¡ AURABURRARE Amor Me dio un poco de sed, está rica la empanada, ¿no? Está rica. Está muy buena la empanada, ¿no? Algo en el servista acá. Está muy buena la empanada, ¿no? Excelente, excelente, muy buena todo. ¿Sabes qué? Me dio un poco de sed. ¿Qué puedo hacer? No, usted toma por mí porque ando manejando. No, de menos. Ya, voy a hacer como a tope. Lo voy a hacer solo por los maipusinos. Sí. Vamos. No, esto lo logre ahí. Vamos, vamos. Oye, está rica, está rica. Oye, ¿cómo estaba feste 18 acá en Maipú? Excelente, aunque a pesar que trabajo en el mapa, y me toques a bajar de a partir de mañana hasta después del 18. Ha sido un placer haber compartido con Paipú de la audición. Gracias. ¡Ese es mi cabro! ¡Viva Chile! Viva, compadre. ¡Ja, ja, bueno! ¡Ja, ya, bueno! ¡Ja, la, 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 la. ¡Gracias!